No puede correr de tiempo, hay tiempo infinito Tú eres finito, Zathras es finito, esto es malo Me preocupa lo que la gente pueda pensar cuando le diga que tengo conversaciones contigo La preocupación es la actividad de una mente que no entiende su conexión conmigo En una conversación que tuve con Dios Le pregunté el por qué, perdí mi fe en él En qué momento me alejé del camino del bien Porque tuve que perder a los seres que amé Solo le reproché los malos sucesos que en mi vida pasé Y muy tranquilamente solo me contestó Que porque mi destino a cada paso que di Pues solo así me daría cuenta del mal que les hacía a los demás Las heridas que les tuve que causar De como mi alma, mi cuerpo y mi corazón Se contaminó de un veneno llamado egoísmo Que invadió todo mi ser Me miró a los ojos Y me pidió que me levantara de mi tumba Pues mi alma sanada a su lado se encontraba Lo mío diferente, creía que tenía que ver con los estupefacientes Parecía que el exceso de la dosis estaba al punto de causarme una psicosis En mi cerebro y después mi cuarto se tiñó de negro Las paredes se encogieron, el techo se hacía más pequeño Creía que era un sueño, creía que era una luz indebido al destino Y te voy a platicar lo que viví Una historia que jamás comprenderás y que tal vez no creerás A la medianoche apareció el mismo satanás Y le ofrecí mi alma porque me diera rap Pero antes de conseguirlo dijo tenía que enfrentarlo De premio un micrófono dorado me quería tentar En una batalla infernal, competencia lirical Después de hacer el trato comenzamos a rimar Lucifer, te voy a deportar al cielo sin piedad Le dije al comenzar y él me contestó En uno de mis círculos te vas a quedar Y tu cuerpo mío será Y no te escaparás porque yo voy a ganar Y tu alma en el limbo siempre va a estar Arribando con el fuego seguro se va a quemar Condenada está a bailar con las demás Se va a desesperar y no le va a gustar A quien se ha dado cuenta de que ahí se va a quedar toda la eternidad Como esta bala voy a usar y en mi pecho va a llorar pidiéndome piedad Y no se le va a dar Después lo hice callar y el micrófono dorado enterré En la humanidad de Lucifer salían demonios de su piel Y entonces me percaté de que su alma coseché Y esta es la historia de como al diablo engañé Y de rap yo me adueñé Yo me adueñé Yo me adueñé Platicando conmigo, con el diablo y con Dios Los dos tienen mi voz pero ninguno soy yo A la izquierda el diablo y a la derecha Dios El bien y el mal en dos y en medio me encuentro yo Platicando conmigo, con el diablo y con Dios Los dos tienen mi voz pero ninguno soy yo A la izquierda el diablo, a la derecha Dios El bien y el mal en dos, y en medio me encuentro yo Platicando conmigo, con el diablo y con Dios Los dos tienen mi voz, pero ninguno soy yo A la izquierda el diablo, y a la derecha Dios El bien y el mal en dos, y en medio me encuentro yo Platicando conmigo, con el diablo y con Dios Los dos tienen mi voz, pero ninguno soy yo A la izquierda el diablo, a la derecha Dios El bien y el mal en dos, y en medio me encuentro yo Platicando conmigo, con el diablo y con Dios Los dos tienen mi voz, pero ninguno soy yo Tú alabas a Dios, pero fue Él quien creó el mal Fue Él quien me creó a mí Si conocieses la verdadera naturaleza de Dios Tú también te revelarías